Cruza por ahí Raúl García, hacia él va la pelota, al salto Matiagre, Raúl García, gol del Atlético de Madrid. Raúl García de espaldas, toca la pelota al centro de Coque y el balón termina dentro de la portería. Minuto 42 de partido, el delirio en las filas de los aficionados rojiblancos. Raúl García hizo lo único que podía hacer, que era tocarla. Guaita, salía Guaita, no llegó, el Atlético se adelanta en el marcador en Mestalla. ¿Cuántos goles marca Raúl García de cabeza? Dentro de Gabi, por cierto. Muchísimos goles de cabeza de parte de Raúl García. Una vez llegando al área, Guaita no llega, Matiagre no llega. Da la impresión, Michael, perdóname, que Guaita le debe decir algo, porque Matiagre se agacha, ¿no? Bueno, hoy seguramente viene con todo, evidentemente, Guaita, Guaita no llega. Bueno, Raúl García iba a llegar primero, siempre, siempre iba a llegar primero. De verdad te digo, la impresión de que es doble error, ¿no? Mide mal en la salida.